Pero Juanito, ¿por qué te pones a registrarme mis cosas, chico? Déjame esas bromas que están ahí guardadas. Abuelo, es que llegué y me puse a borrongar y fíjate todo el disco tan viejo. Y este señor, no te meta con ese señor Juanito. Ese es el cantor del pueblo, escritor de muchas canciones. Además a él no le gustaba tener los pájaros presos, lo soltaba. Y Casa de Cartón fue escrita aquí mismito, aquí en Propatria. Pero abuelo, ¿y por qué ese señor inspiraba tanto? Porque tenía un don, el de llegar al pueblo. ¡Levántate, Alí! ¡Levántate! Como se levantó Lázaro. Levántate de tu tumba y canta conmigo en coro un tema que arranque de mí este dolor. Levántate, Alí, y legálanos tu canción. Escribamos una letra que haga comprender a Venezuela La maldad, la maldad, la mentira, la hipocresía, el yanque americano asesino y opresor. Escribamos una letra que haga comprender a Venezuela. Para mí, para mí, alí no está muerto. Sigue cantando aquí, en esta tierra, mi amor ¿Por qué? Porque yo escucho su voz Y siento su presencia En cada canción ¡Levántate allí! ¡Levántate como Lázaro! ¡Levántate de la tumba! ¡Y canta conmigo a coro! Un tema Que arranque de mí este dolor Y algunos traidores venezolanos Que hieren al pueblo en el corazón ¡Levántate amigo mío! Y regálanos tu canción Y dale ese talento a tus nuevos cantores Para que siga tu pregón Porque sentimos tu presencia Aquí En el corazón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!